Hola mis niños y niñas, vamos a iniciar con una clase de lenguaje y para esta quiero que estén atentos porque les voy a leer el relato de En la casa de al lado de Catalina Corbacevich y les recuerdo que este libro tiene la particularidad de que tenemos los dos relatos, tanto la de Emilio como también de la vecina y quiero que ustedes estén aquí pendientes a la portada y si esta nos va a aportar en algo con lo que sucederá en la narración quiero que la miren ahí un poquito, ¿pasará algo similar en alguna parte del libro? ¿Cuáles serán los personajes de nuestra narración? quiero que estén atentos a ver si ustedes descubren estas preguntas ahí en lo que sucede de la historia ahora, yo les voy a estar leyendo y en algunos momentos van a aparecer algunas imágenes del cuento para que ustedes estén atentos ahí y escuchen y dice así, en la casa de al lado cuando supo que se cambiaría de casa Emilio se puso feliz ya no pasaría todo el día encerrado en un departamento ahora podría correr por los pasillos y el jardín y hacer competencias de ladridos con su perra luna para celebrar el cambio compuso una canción que luego se dedicó a tocar en su tambor por todos los rincones de la casa nueva ahora sí podía jugar fútbol y celebrar su nueva cancha gritando gol cada vez que metía la pelota incluso se atrevió a aprender a andar en bicicleta en la vereda frente a la casa pero no todo era felicidad en la casa de al lado vivía una vecina vieja y mala que tenía un perro enorme, viejo y malo llamado Facundo cuando la pelota se pasaba al patio de la vecina era de verdad terrible en un principio Emilio pedía permiso para ir a buscarla pero ella lo retaba tanto que al final prefería saltar el muro disimuladamente pero ahí cuando lo pillaba la vecina le tiraba agua y el perro trataba de morderlo la vecina le reclamaba por todo no lo dejaba andar en bicicleta en la vereda lo acusaba a sus papás por los ruidos de sus instrumentos lo retaba cuando se le caía la pelota y además lo miraba con cara de odio con cara de odio, perdón desde las distintas ventanas parecía estar en todas partes ¿cuál es la gracia de vivir en una casa si no puedes jugar tranquilo? pensaba Emilio buscando una solución Emilio recordó a su abuela que vivía lejos y con quien a veces escribía cartas porque ella no sabía usar internet ni escribir en el celular entonces se animó querida vecina yo no toco mi tambor o mi flauta para molestarla solo me gusta mucho la música y tengo que ensayar para cuando sea un rockero famoso Emilio la respuesta no tardó en llegar estimado niño te hace falta bastante práctica te agradecería que no ensayes entre las 3 y 4 de la tarde que es la hora de mi teleserie tu tambor y tu flauta no me dejan escuchar la tele Marta Emilio pensó que una hora menos de ensayo al día no era tan terrible y que a esa hora podría ser otra cosa a partir de ese momento Emilio y su vecina que se llamaba señora Marta se escribían todos los días al principio era para ponerse de acuerdo sobre ciertas normas por ejemplo Emilio le pedía permiso para ir a buscar la pelota y que agarrara Facundo para que no la atacara pero un día Emilio se dio cuenta que también se escribían sobre otras cosas como a la vez que le contó de su problema para que lo aceptaran en el equipo de fútbol del colegio o cuando se enteró que ella de pequeña quería ser bailarina la señora Marta le seguía pareciendo vieja pero en realidad no era mala ahora le agregaba pasar un rato junto a ella en el jardín curiosamente Emilio y su vecina se habían hecho amigos y colorín colorado este cuento se ha acabado y pasó por un zapatito roto y la próxima semana les cuento otro ahora quiero que ustedes piensen la portada de nuestro libro tenía alguna relación con nuestra narración el título nos decía algo de lo que iba a suceder quiero que ustedes lo piensen también tengan en mente los nombres de los personajes de nuestra historia porque tiene relación con la clase de hoy de lenguaje ¡Gracias!